Después de un incidente, dos grupos diferentes de personas se encuentran atrapados, incapaces de escapar de una carretera infinita y una escalera sin fin, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento el incidente. La película comienza con un chico llamado Carlos que llega con su hermano Oliver para darle la buena noticia de que había conseguido un dinero que al parecer les iba a resolver muchos problemas. Sin embargo, Oliver estaba muy nervioso y asustado pero no sabía ni cómo explicarle a su hermano lo que estaba pasando. Carlos le pregunta qué tiene pero Oliver solo le pide disculpas, entonces en ese momento aparece un hombre que dice ser un oficial llamado Marcos. Este le dice que ya habló antes con Oliver y que este confesó todo lo que parece ser un crimen. Oliver se disculpa pero Carlos le pide que no hable para ver si puede arreglar las cosas con el oficial. Oliver se pone muy nervioso y empieza a suplicar perdón, por lo que Carlos se las ingenia para golpear al oficial y poder escapar con una mochila junto con su hermano. Corren escaleras abajo y el oficial los persigue, entonces este saca su arma y hiere a Carlos en un pie, así que los dos hermanos se detienen a intentar detener el sangrado. El oficial los alcanza y Oliver le pide que lleven a Carlos a un hospital, pero el oficial le dice que no, que ya se encargará de eso después. En ese momento se escucha una explosión y todos se asustan, pero finalmente deciden bajar hasta el primer piso para irse de ahí, sin embargo la puerta no se abre y entonces se da cuenta que debajo del piso 1 hay un piso 9. El oficial les pregunta a los hermanos por qué hay más pisos abajo pero ellos no saben qué responderle, así que como Carlos está herido y no puede caminar bien, el oficial les dice que no se muevan de ahí y empieza a bajar las escaleras él solo en busca de la salida. Baja otros 9 pisos más solo para darse cuenta que llegó al mismo lugar donde estaban los hermanos, estos se quedan asustados al ver que el oficial se fue hacia abajo y apareció desde arriba. Carlos le pregunta a Oliver si lo que acaba de ver es porque está mareado por la herida pero Oliver le dice que es completamente real. El oficial entonces decide ir al contrario hacia arriba para ver a dónde llega, pero se lleva la sorpresa de que al subir los 9 pisos llega de nuevo al mismo lugar con los hermanos. Es entonces cuando el oficial les pregunta enojado a los hermanos si lo drogaron, pero estos le responden que no y que están igual de atrapados que él. Oliver se ofrece a sacarle la bala a Carlos pero este se niega y solo le pide que le lave un poco con agua, así que todos juntos van a una máquina expendedora y sacan agua para limpiarle la herida. Ahí el oficial les explica a los hermanos que en realidad él no disparó, que fue como si una fuerza lo hubiera orillado a realizar tal acto, pero los hermanos deciden no creerle. Entonces el oficial mira una fotografía de su familia y encuentra una carta en miniatura pero no le toma importancia y solo la rompe y la avienta. Luego el oficial le da unas pastillas para el dolor a Oliver y este se las da de tomar a su hermano para que este se pueda dormir profundamente. Luego de unas horas el oficial le empieza a contar a Oliver sufre su familia y Oliver le responde al oficial que si su hermano se muere él matará a su familia. Pasan mucho tiempo más encerrados hasta que Carlos por fin despierta pero solo para decirle sus últimas palabras a su hermano Oliver como que se cuide y que disfrute la vida y luego se muere. En tanto el oficial se da cuenta de que la comida de la máquina expendedora vuelve a aparecer una y otra vez por lo que se desespera, sin embargo luego aparece Oliver y le quita la pistola amenazándolo con matarlo. Pasamos luego a una escena de una familia donde el señor y la niña estaban practicando algo de magia pero el hermano se enfada y los hace callar. Luego el padre se va pues al parecer tiene que preparar cosas ya que se van a ir de viaje. El niño saca algunas cartas miniatura de una caja y a su mascota y va a esperar abajo mientras que su familia se prepara también. La mujer prepara todo y habla sobre que va a dejar a sus hijos con el padre cuando lleguen a su destino pues al parecer el señor con el que está ahora no es el verdadero padre de los niños. Se van todos juntos de camino a su destino pero en el camino tienen ganas de ir al baño por lo que paran en una gasolinera en donde la mujer regaña al señor por haberle dado jugo a la niña pues al parecer le hace daño. Sigue en su camino pero el jugo le empieza a hacer mal a la niña pues tiene asma y le cuesta respirar bien así que buscan el inhalador pero el señor lo rompe por accidente. Entonces se dan cuenta de que no tienen otro respuesto así que deciden ir marcha atrás y volver a la casa. Sin embargo en ese momento escuchan una explosión pero aún así deciden volver. Pasan por una tienda pero se dan cuenta de que no hay nadie ahí así que deciden seguir el camino pero van discutiendo ya que el señor empieza a decir que fue como si una fuerza lo hubiera obligado a romper el inhalador. Pero la mujer solo le dice que está borracho. En ese momento se dan cuenta de que han llegado a la misma tienda de antes por lo que el señor empieza a decir que la carretera se está repitiendo como si fuera infinita. Pero el niño y la mujer lo tiran a loco y dicen que debieron pasar alguna salida. Se regresan para verificar si no se pasaron una salida pero por más que avanzan y avanzan siempre llegan a la misma tienda y pasan por un mismo letrero y la niña termina desmayándose. Entonces el señor se para en el letrero y dice que se meterá entre los árboles para ver si puede conseguir ayuda ya que seguir la carretera no nos lleva a ningún lado. Sin embargo la mujer termina desesperándose y se lleva el coche y maneja a toda velocidad mientras se dice a sí misma que es una pesadilla y que se debe despertar ya. Mientras que el niño se queda con su hermana en el letrero esperando la ayuda aunque la niña ya no parece tener pulso. Entonces el señor aparece del otro lado viendo así que no tienen ninguna salida pues a donde sea que vayan van a parar al mismo lugar. Pasan 35 años y vemos que ahora el oficial ya está tan viejito que ni puede caminar y que Oliver es un hombre grande y fuerte que se la pasa ejercitándose. Y también vemos que al igual que los alimentos de la máquina expendedora las cosas de la mochila y la mochila que traía Oliver también reaparecen una y otra vez. Por lo que tiene ya múltiples mochilas repetidas y muchas bebidas y demás cosas. Tienen todo ordenado por pisos, algunos pisos tienen comida, en otros ropa, en otros basura y etc. Oliver cuida mucho del oficial y ambos le rezan al cuerpo descompuesto de Carlos. Hablan un poco y luego ambos se van a dormir en un piso donde parecen tener en las paredes recuerdos sobre sus familias. Después regresamos a ver lo que le pasó a la familia en donde el señor y la señora ya son viejitos y ya han vivido estos 35 años en el coche y tienen todo muy desordenado. Mientras que el niño de nombre Daniel ya es todo un adulto y vive en la carretera en donde tienen todas sus cosas. El señor habla con Daniel y le dice que tiene algo que decirle pero no recuerda qué. En ese momento el oficial se despierta y empieza a gritar que él es Daniel, que realmente él no es un oficial con esposas y demás, que en realidad él es aquel niño de la carretera que quedó atrapado. Vemos entonces que la mujer madre de Daniel murió, por lo que el señor y Daniel la enterraron. Entonces el oficial, que en realidad es Daniel pero ya de viejo, le dice a su compañante que él ya recuerda todo, que él antes era un niño que le gustaba hacer magia pero que quedó encerrado por 35 años en una carretera, junto a su madre y un señor. Le dice que a él en su momento le advirtieron que no se subiera a un auto de policía pero que él aún así lo hizo y terminó olvidándose de todo su pasado convirtiéndose en otra persona. Y dice que esa es como una maldición que se activa cuando ocurre un incidente, que en el caso de Daniel en la carretera fue cuando perdieron el inhalador y ocasionó que muriera la hermana. Mientras que en el caso de Oliver fue que Daniel como oficial mató a su hermano Carlos con el balazo. A la par vemos como todo lo que dice Daniel es verdad, pues el señor en su momento le advierte a Daniel que de grande le va a ocurrir lo mismo y que quedará encerrado por otros 35 años con otra persona, es decir con Oliver en las escaleras. Y que no debe olvidarse de quien es, pero como vemos Daniel si se termina olvidando. El señor le cuenta que él también ya pasó por eso, que él en su momento se quedó encerrado con un instructor en una balsa de bambú por 35 años y que le advirtieron que no se subiera a una camioneta pero que él aún así lo hizo y por eso no pudo romper con la maldición. Daniel viejo también le explica a Oliver que ellos son una versión alterna y que están encerrados en ese bucle solo para que su yo original sea feliz. Le vuelve a repetir que no se olvide de como se llama y que no debe subirse a un elevador y luego se muere dejándole una libreta. Oliver entonces logra ver el elevador pero al inicio no quiere ni acercársele por lo que le acaban de advertir. Se queda un tiempo pensando y dando vueltas pero solo hay esa salida y cuando casi decide quitarse la vida se arrepiente y decide por fin entrar al dichoso elevador. Al entrar se encuentra con ropa, un nuevo nombre y una libreta en donde están unas instrucciones de lo que debe hacer. En tanto vemos que en su momento cuando Daniel entró al coche de policía se encontró con ropa de policía, con el nombre de Marcos y una libreta en donde estaba la información de los hermanos y las instrucciones que decían como arrestarlos. Entonces Oliver sube en el elevador y se encuentra con una pareja de recién casados, estos le pidan a Oliver que los lleve hasta un piso por lo que él lo hace. Sin embargo al bajar Oliver tira el equipaje de los recién casados y además deja escapar a una avispa, entonces esta pica al recién casado y la mujer busca rápido la cura ya que el hombre es alérgico a las avispas. Pero se da cuenta de que la inyección se rompió debido a que Oliver fue quien tiró el equipaje. Es decir, Oliver ocasionó un nuevo incidente por lo que en ese momento se escucha una explosión dando inicio así a otro bucle infinito donde no podrán salir hasta dentro de 35 años. Fin Si el video te gustó por favor déjame un like, suscríbete y dale a la campanita para seguir recibiendo los resúmenes de las mejores películas mexicanas, que estés bien, hasta luego.